Así es Manuela y continuamos acá desde Anticom 2024 y queremos hablar de algo muy novedoso, así como lo acabas de decir. Vamos a hablar sobre reconocimiento de huella dactilar sin contacto y por eso estamos acá con Nelson Rodríguez. Él es el representante de esta gran compañía que está trayendo esta tecnología a Colombia. Nelson, bienvenido aquí al Ministerio TIC. Alejandro, buenos días y muchas gracias por tu invitación. Nelson, hablemos un poquito sobre esta tendencia de estas nuevas máquinas biométricas. Estamos hablando de reconocimiento de huella dactilar sin contacto. Esta es una tecnología francesa que surgió hace un par de años. Básicamente la tecnología se encarga de validar la huella sin ningún tipo de contacto, evitando cualquier tipo de transmisión de enfermedades, de virus, etc. Entonces es algo muy novedoso para la industria. ¿Cómo se están llevando a cabo en Colombia estas aplicaciones en las diferentes compañías? Diferentes sectores hoy en día buscan el uso de este tipo de tecnología porque requieren agilidad, requieren reconocimiento de sus visitantes, de sus empleados a nivel biométrico y sin ningún tipo de contacto. Entonces ha sido algo que ha impactado bastante el mercado, tanto público como privado. Bueno, se habla, Nelson, de algoritmos biométricos. ¿Cómo es eso? ¿El manejo de las bases de datos? Definitivamente el tema de protección de datos es algo muy importante que se tiene que tener presente para el usuario. Esta es una de las tecnologías que no almacenan ningún tipo de información a nivel de imagen del usuario. Esto lo que hace es convertir los puntos biométricos que tenemos todos los humanos en las huellas, lo convertimos en un template biométrico y eso es lo que realmente funciona para hacer la validación de la identidad de un usuario. ¿Qué recomendaciones, Nelson? Y gracias por acompañarnos aquí en Potencia Digital. Le mandamos a los emprendedores, estas también pequeñas empresas que están impulsionando en todos estos temas innovadores y mejora productividad de sus compañías. Mira, la recomendación mía es siempre estemos a la vanguardia de la tecnología, siempre busquemos tecnologías que avancen, que nos permitan lograr mejores rendimientos en temas de desarrollo. Esto se puede integrar fácilmente a diferentes sistemas que los desarrolladores locales pueden hacer, entonces cuenten con este tipo de tecnologías que para eso están en el mercado. Nelson Rodríguez, muchas gracias por estar aquí. Alejandro, a ti gracias. Muchas gracias.